Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video a su canal Y bueno amigos, el día de hoy vamos a estar un día conmigo, con la familia, así que nos van a acompañar Quédense hasta el último de video, ya saben que mi nombre es Mauri y sigan viendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias